Hola, ¿cómo están? Oigan, bienvenidos a Tendexa, su programa de redes sociales, ahora después de la una, una y cuarto de la tarde, también traemos un horario en Tendexa y nuevo chisme, nuevas tendencias cada día, lo que es viral, se los explicamos. A tope, a tope, a tope, cuéntanos, ¿qué tal es el día de hoy? Arrancamos graves, damas y caballeros, seguramente muchos de ustedes ubican a Diego Lainez, My Love, que bueno, no es como que sea My Love, pero mucha gente lo ama físicamente y también porque es un gran jugador, es además muy joven, tiene mucho talento y como él, muchos jugadores mexicanos han estado intentando cumplir el sueño europeo. ¿Qué significa esto? Bueno, pues literal, irse a jugar algún equipo de Europa. Tiene 22 años. Sí, es un chamaquillo, literal, es un chamaquillo. Y cumplir este sueño de estar haciendo un buen papel en Europa y por supuesto poco a poco consolidar su carrera futbolística. ¿Qué pasó cuando Diego Lainez? Él estaba en el América, hizo un contrato con el Beltis y entonces el Beltis lo tuvo un momento, pero después como que dijeron, sí, todo muy lindo y todo muy rico, pero ya no te queremos. Entonces, en su momento, ellos dijeron como, a ver, no, este, hay que mandarlo otra vez a México porque es un proceso y ya está ya en Europa, bla, 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 bla. ¿Por qué no? Como institución de Betis le buscamos otro, otro equipo por aquí. Y fue cuando llegó al Braga. Entonces Braga lo tuvo un momento, aproximadamente como el año, creo yo, y después de esto, damas y caballeros, hoy, hoy, 10 de enero, el Braga oficialmente hace el comunicado de que ya no le interesan los servicios de Diego Lainez como futbolista. Y entonces, pues todo el mundo está de que, ¡ah! ¿Qué va a pasar? Jesús bendito. ¿Por qué? Porque estaba a préstamo, a préstamo con el Braga, o sea, él sí le pertenece como tal al Betis. ¿No mandan un? ¿A un monito así? Muchas gracias, besito también. Pero, entonces, ¿qué es lo que va a hacer Betis? Pues simplemente decir, ¿sabes qué? Pues como ya al equipo donde lo preste no lo quiere, me lo están regresando, a mí no me funciona, pues que se regrese a México. Entonces, muchos equipos mexicanos están haciendo como que ofertas para él. El más fuerte, por supuesto, es América, porque es el equipo donde salió y donde, pues la verdad, se acopló bastante bien. Pero, más allá de que quién se lo va a quedar o no, preocupa que aunque es muy joven, ya había dado este salto futbolístico europeo y ahora regresar otra vez a México para muchos es un fracaso y por eso muchos lo están criticando. O sea, más allá del chisme de decir con quién se va a quedar, ahora dónde va a jugar, el chisme es decir otro jugador joven con talento que no lo armó en Europa y una vez más regresa a México para, pues, quedarse ahí nada más y ya no seguir sumando o seguir haciendo carrera futbolística. Entonces, por eso Diego Lainez está entendiendo eso. Está bien chavo, está bien chavo, todavía puede hacer muchas cosas y entonces yo creo que está muy a tiempo definitivamente. Sí, es que este chisme, nena, es muy extenso, diría yo, porque en el fútbol mexicano siempre existe como, wow, ya cuando se van a jugar a Europa es como, sí, ya de aquí a las grandes ligas. Sí, claro, como que sienten que ya se agarran de ahí. Es lo que te venden y los jugadores mexicanos crecen y van haciendo su carrera con esa meta de decir, me quiero ir a jugar a Europa y ahí la voy a romper. Entonces, por muchas ocasiones, bueno, más bien muchas veces, como tienen este sueño tan frustrado, hay ocasiones en que no han completado su proceso en México futbolísticamente y forzan irse a Europa. Entonces, a lo mejor contactos, a lo mejor sí, una buena temporada les permite irse, pero no les permite permanecer. Entonces, la afición es lo que dice. ¿Para qué tan jóvenes quieren hacer esto? A lo mejor, o tan pronto, mejor hagan su proceso y después ahora sí vayanse a Europa. Y manténganse, no solamente vayan y regresen. Sí, definitivamente, pero pues es que hay algo que está chavo y que tiene todavía muchas cosas que hacer. Sí, seguramente vendrán nosotros para Diego Lainez. Ahora la expectativa es en qué equipo de fútbol mexicano estará Diego Lainez. Entonces, próximamente hay que entenderse, seguramente les vamos a decir. Lainez, ¿qué traes? Pues yo traigo algo que hizo Tom Brady, algo que él empezó a hablar y a motivar, obviamente, a muchos más jugadores, porque sabemos que es jugador de muchos. De hecho, una historia ahí interesante fue con el coreback actual de los 49ers, Brock Brady. Brock Brady admira a Tom Brady de una sobremanera. Pero bueno, se está viralizando un video en redes sociales en el cual Tom Brady está hablando de cómo él llegó a hacer lo que es ahora, ¿no? Y entonces él dice y recalca muchísimo. O sea, yo no llegué a tener la oportunidad así, bandeja de plata, ¿están de acuerdo? O sea, él no llegó estando hasta arriba, ¿no? Ni siquiera fue drafteado como los mejores jugadores. Porque para las personas que no sepan, los pongo un poquito en contexto. Para que un jugador de colegia, la hacienda, la NFL, tiene que ser drafteado. Hay un draft todos los años y obviamente hay rondas. Y los jugadores más, pues más peleados se van obviamente en las primeras rondas, en las primeras picks. Son rondas y picks. Seleccionan, ¿no? En este caso, Tom Brady fue drafteado en la sexta ronda. Y fue el pick número 199. ¡Eh! ¡Bro, what?! O sea, ni siquiera, o sea, fue como para tenerlo de la banca, de la banca, de la banca. Sí, creemos que era la última opción. De la última opción. Literalmente. Y entonces, dice que él se ganó la oportunidad, obviamente, que pues fue creciendo poco a poco. Y en su cuarto año lo nombraron capital. Y que eso fue lo que más lo ha hecho crecer a lo largo de los años. Y que es un mayor logro en ese caso. Porque fue como lo primero que consiguió. Y ahí, pues obviamente ya no lo pudieron, pues, sentar, ¿no? Hasta la fecha, Tom Brady anda, ¡ay, hijo, el tremendo! Bueno, es que es una leyenda definitivamente del fútbol americano. Sí, 45 años de edad. Y es inspiración, además, de muchas nuevas generaciones que están metiéndose en esta carrera profesional como tal en la NFL. Y luego nos platicó aquí, Nene, y también en privado cuando echamos el chismecito de cómo algunos jugadores se hacen de repente menos cuando ven a una leyenda, cuando ven a un ídolo. Y hay otros que no. Y ahí también se marca la diferencia. Porque hay un respeto, obviamente, por decir, oye, yo crecí viéndote jugar. Yo admiro lo que hiciste. Yo admiro cómo llegaste y todo. Pero una cosa es que también me intimides a mí como jugador. Porque, oye, yo también soy profesional. Entonces, creo que ahí se ve realmente cuando alguien va a destacar en lo deportivo, en general, en soccer, en americano, en la NBA, en béisbol. O sea, cuando sí hay un cierto respeto hacia su leyenda, hacia su mayor inspiración, pero que le dan pelea y se ponen al túporto. Es correcto, efectivamente. Y por ese mismo día que ya vienen los play-offs y mi equipo pasó. Y sí, Dalí Muñoz puede presumir acá que están en play-offs. Y ya casi se acerca el Super Bowl en febrero. Aparte, si se da más y caballeros, no se lo pueden perder. Nosotros nos tenemos que despedir. Pero mañana los esperamos. A partir de la una. Después de la una. No, ténganos paciencia en lo que ya sí decimos como después de la una y tantos. Ahí estaremos. Es correcto, después de la una.